Tengo algo que te puede interesar Para mí iba a ser como un combate de boxeo Que iban a llover hostias por todas partes Y al final ha sido como una partida de ajedrez Que iba la cosa lenta, pero iba bastante bien Y aprovechando este punto, sé que hay gente que de hecho Me estuvo comentando en los últimos directos que hice Que está la duda De qué va a pasar realmente Hasta cuánto va a adaptar, qué va a ir después A ver, vamos por partes como ya que el destripador De entrada, al ritmo que está yendo Mapa, pensad que más o menos esto se quedaría En el 130 o 131 Entre 129 y 131 Más o menos de promedio, de hecho más o menos Se vería hasta donde se ha mostrado del opening En teoría se mostraría hasta ahí Lo que queda, todos los episodios de estantes Que son casi 10 episodios Pues eso podría ir a la Final Season Parte 3 Y de esta forma se terminaría O iría directamente a una película Pero es que ninguna de las dos opciones está confirmada Así que hasta que no termine esto, no lo sabemos con certeza Y también aprovecho para dar gracias A los miembros del canal por todo el apoyo que están brindando Y que cada día vaya la cosa creciendo Y somos más, que a día de hoy me sigo flipando Porque hay 40.000 suscriptores Que están buscando el contenido de un imbécil como yo Pero bueno, en fin Sin más dilación, comencemos Empezamos el episodio en el distrito Stokes Que para los que no lo tengan muy fresco Es el distrito situado al este del Murosina Y es también el mismo lugar donde tuvo la batalla entre Eniani Siendo ahí donde perdió y se cristalizó Tenemos ahora a Hitch y a otros soldados Que están buscando supervivientes en los escombros Ya que cuando inició el retumbar Los fragmentos de la muralla Cayeron sobre las casas más cercanas Acabando con las vidas O dejando gravemente heridos A la periferia de las murallas Hitch es testigo de como algunos Están culpando a Eren Jaeger por sus acciones Mientras que un grupo mayor lo apoya Con el pretexto De que habrían venido a destruir la isla Y acabado con todos Gritando la gran frase de Entreguen vuestros corazones Preparándose en caso de que se forme una turba Hitch que aparentemente es la que está tomando ahora Las decisiones Ya que pensad que la cadena de mando se ha roto Al apresar a todos los políticos Y convertirlos en titán Con el fluido espinal de Sieg Jaeger Quitando a Zagli Que lo acabaron Y a Historia que también lo acabaron Pero de Stissi ya está viva Ya Pero ha vuelto a sus orígenes Era una waifu que poco aporta Volviendo con Hitch de nuevo Que arma a sus soldados para lo peor Entra al edificio principal Quejándose de la situación de Singasina Siendo que encuestra Un rastro de pisadas húmedas En el pasillo Que viene del sótano Y ya sabéis que los sótanos de Shingeki no Kyojin Siempre esconden algo Al seguir el rastro a otra sala En la cual el rastro de huellas continúa Pero se ve claramente Annie Enrás de la puerta Supongo que al no poder ocultar el rastro Decidió engañar a su posible perseguidor Siendo que Hitch cuando llega Es inmovilizada por Annie rápidamente Pero bueno Está teniendo la misma fuerza Que un tirachinas del bazar Hitch se libera Y la lanza fácilmente Annie aún así No se rinde Y la amenaza con convertirse en titán Pero Hitch que no es tonta No se lo cree Porque debido a las pocas fuerzas Que tiene que tener después de despertar Y como la ha podido lanzar Con tanta facilidad Pues se nota Pero claro La situación parece complicarse Cuando escucha unas voces De otros soldados Que la están llamando Aquí ahora tenemos un pequeño elipsis Donde Hitch ha logrado sacar a Annie Del lugar sin problema Y la lleva hasta un establo Donde Annie por cierto Ya no está mojada Así que supongo pues Que se habrá secado Se habrá desaparecido pues El tema del endurecimiento mojado Porque claro Se supone que es un cristal derretido Etcétera A no ser que se haya secado Porque el uniforme en teoría Que lleva es el mismo Bueno con esto Al menos no está mojada Al menos en esta página web Pero bueno Hitch se alegra De no tener que dedicarse Ya a vigilarla Y Annie también le responde Que se alegra De que no va a tener que escuchar Más quejas sobre los hombres Dejando a Hitch un poco descolocada Ya que ella Ahora mismo sabe Que si los ha estado Pudiendo escuchar Durante estos años Desde el cristal Señalando a Annie De que había estado Encerrada En una gran oscuridad Y que lo único Que podía escuchar Eran sus voces Y que con ello Annie sabe Gracias a Armin Y a Hitch La situación De estos cuatro años Pero al menos en parte Y pensar que Armin Como le encanta dialogar Seguramente Annie Sepa hasta la clave De su cuenta bancaria Hitch se lleva a Annie En caballo Y ve la destrucción Del mundo Que Eren mencionaba Teniendo aquí Una charla interesante Ya que Hitch Y le está preguntando Por sus condiciones De guerrera Y en el principio No responde Pero sabe que no lo llegaron A pensar tan detenidamente Y aquí se puede entender Que ya sea por la edad Y la educación Que recibieron Que mirar demasiado Hacia el futuro Habría unas fuertes consecuencias Y claro Contando que a ellos Les primiaban por el asesinato Ellos no estaban vislumbrando A lo mejor Lo que iba a pasar realmente Entonces Hitch habla Sobre la misión esta De querer salvar al mundo Que es la misión Por la que los guerreros Básicamente fueron enviados Pero Annie le dice Que eso realmente no le importa Demasiado Ya que fue abandonada Poco después de nacer Claro aquí Hitch se flipa Porque le está contando Como su historia Y claro es decir Oye yo he estado Un montón de años Escuchándote Pues ahora te toca a mi Vale Entonces aquí tenemos El pasado de Annie Bien explicado Ella nos cuenta Que fue abandonada Poco después de nacer Porque su madre Tuvo una aventura Con un herdiano Pero todo este detalle Lo voy a explicar En el siguiente apartado Así que no os preocupéis Pero bueno Volviendo al pasado de Annie Ella siendo un bebé Fue adoptada por un hombre extranjero De grandes conocimientos militares De combate Supervivencia Y sensualidad masculina Siendo que le dio a la chica Pues un duro y mortífero Entrenamiento Para que no se convirtiera En una guerrera Si es que A ver Pensad una cosa Ese hombre Cuando tiene al bebé en brazos Esta escena tan tierna Y enternecedora El tío En su cabeza No está pensando Ay Que bonita que es mi hija No Está diciendo Ay Que bonito es mi plan De pensión y jubilación Pero bueno Avanzando hacia lo que ya conocemos Y por la ova también De los guilds Annie en un determinado entrenamiento Pues logra lesionar a su padre Dejando al hombre llorando en el suelo Y es que esto claro Te hace plantear Que Annie no ha tenido Ningún tipo de vida social Que el máximo cariño Que ha recibido Eran las pálidas de su padre Le faltaba una capa roja Y ya era una espartana Pero bueno Al final A pesar de todo este trato Que le ha dado El hombre al final Se arrepiente En el último segundo De todo lo que había hecho Por aquella niña Claro Si es que Al final La acabó queriendo De verdad Pese a que antes La veía como una simple herramienta Pero bueno Padre del año Ya lo tenemos nominado Sabiendo que La niña Annie Cuando vaya a la isla Como guerrera Que es probable Que no regrese nunca Y ese hombre Pues le suplica Que por favor Regrese Y Annie Sabe que en verdad No tiene nada más En el mundo Porque ese hombre Aunque no la llegara a tratar Pues como un padre Atrevería a tratar a su hija Pues al final Es lo único que ella ha conocido Y esto podría incluso Hacer hasta un paralelismo Con Emil Fritz De los episodios anteriores Por el punto de que No has tenido nada más En tu vida Y lo poco que conoces Aunque no sea bueno Es como lo único que tienes Así que Por este contexto Aunque sea una cosa Un poco pillada Los dos personajes se parecen No solamente por ser mujer Y por ser rubia Y por tener un titán en común Sino también por el hecho De que De toda la vida Que han tenido Es lo único Lo que pasa es que Hay una diferencia Annie al menos Fue tratada un poco mejor Comparado a Aimir Que fue bastante puteada Pero bueno Aunque esto sea por ejemplo Malo para ir a la larga Pensad que son cosas De la psicología Y obviamente una persona Por mucho que sea Maltratada No siempre va a tener El indicio de querer huir Muchas veces Prefirirá quedarse Esperando que las cosas Mejoren por sí solas Antes de ir a A la otra escena También quería añadir Una cosilla Y es que esto no sé Si fue una coincidencia O se hizo aposta Pero si recordáis En el anime Cuando Eren venció A Annie En la primera temporada En su final Que recordad que es un final Diferente Porque en el manga No aparece la forma Berserk Eren dice que Destruirá el mundo Y al final Pues lo está haciendo Está destruyendo el mundo Entonces yo no sé Entonces yo no sé Si esto era algo Que el gran Isayama Tenía planeado Desde un inicio Y que lo quería incluir Más adelante O si fue una frase Que se puso solamente Para dar más énfasis A la furia Del personaje de Eren Y que al final Pues ha terminado Quedando de puta madre Vamos Es como cuando haces algo Y dices Hostia Me ha quedado bien Para el vídeo de Youtube Pues ala Perfecto Tiramos para adelante Ahora vamos a dar un salto Al otro lado del mar Está un poco lejos Vale Donde los serdianos del Iberio Se amontonan en las puertas Como un grupo de manifestantes Estando el padre de Annie Como un portavoz Hablando de que vienen Los titanes hacia ellos Y es que A ver Piensa una cosa Este hombre Que está haciendo De guardia opresor racial Le acaban de decir Un montón de personas Que les ha hablado Una voz desde el cielo O desde un mundo Superior a su conocimiento Y que van a venir Todos a matarlo Pues claro El hombre obviamente Pues va a actuar Como su trabajo Y su jornada le indica Con las buenas palabras Y un buen rifle Apuntando a la gente Por las buenas Porque por las malas Estás apretando el gatillo Entonces que pasa Que el padre de Annie aquí Pues al igual que los demás serdianos Pues están a punto ya De ser arrestados Y sometidos Que es lo que le pasa Que al padre Le da un flashback De su hija llorando Y es que ya sabéis Que en todas las series Cuando un personaje Tiene un flashback De un personaje Que te importa Mientras está llorando Se activa el ultra instinto De Goku Y empieza aquí Una revolución Que podría haber quedado De puta madre Pero que pasa Que tanto en el manga Como en el anime La cortan Para dejarnos con la intriga Bien Ahora nos volvemos ahora A la isla con Kit Shadis El cual está encerrada En una aviación Por su seguridad Y es que llegan Algunos de los nuevos reclutas Para ayudarle a escapar Pero este se niega Ya que sabe que la isla Al final va a ser tomada Por los yageristas Y que vaya donde vaya Pues no tiene escapatoria De hecho es como gracioso Dice No quiero pasarme mi vida Cagando en el campo Entonces al final Pues motiva a los reclutas Para que obedezcan A los yageristas Y de esta forma Puedan llegar a vivir Y es que tío Este hombre es mi ídolo Sigue siendo instructor Hasta el final Encima sin dejarles Tanto sentimiento de culpa Es como Clint Eastwood El chargento hierro Pero siendo calvo Y sin ser malvado Ahora pasamos Con Mikasa y Armin Que están hablando Sobre que hacen En la situación actual Siendo que Armin No puede alcanzar a Connie Incluso si sale En estos momentos Preguntándole Mikasa ¿Y luego qué? Quedaros con esta frase ¿Y luego qué? Porque es literalmente Junto al entrega Vuestros corazones La más importante de la serie Y ya la acabaréis entendiendo Pero bueno Armin dice que quiere Convencer a Connie De que no sacrifica a Falco Para salvar a su madre Ya que de esa forma Gaby no confiará en él Y es que Armin tío Aquí con esta frase Me hiciste ver Que me haces un poco bien Queda Porque no quieres Caerle mal a ningún personaje Y te recuerdo Que la temporada anterior Te pegó una paliza Por estas cosas Pero bueno Aún así Armin Quiere mantener Esa determinación De decirle a Connie Que va a estar bien Que su madre sea un titán Pero a ver Te digo una cosa Si eso lo hubieras hecho antes Igual no se hubiera llevado al niño O igual te hubiese pegado Una hostia en la boca Y se hubiese pirado igual Claro Con esto pues al final Pues Pierde un poco ¿Vale? Porque se pierde De hecho le grita Hasta mi casa Incluso Cuando le pregunta Esta que debería hacer con Eren Y claro Aquí tenéis que pensar Aquí tenemos Que pensar un poco En plan rompir una lanza A favor de Armin De que Está sintiendo un gran peso De responsabilidad Hay demasiadas cosas por hacer Y no sabe realmente Cual es la correcta Y quiere intentar pues Que Connie Centrarse en él Porque es la primera ¿Qué es lo que pasa? Pues que Aquí directamente Todo lo puedo considerar pues Por el tema de la ansiedad Porque aquí directamente Armin explota más que su titán Y claro ¿Qué es lo que pasa? Pues que señala De que Floki y los jegueristas Puede que los estén viendo Como enemigos Que ya no quedan líderes Que Han y Levi puedan estar muertos Que Historia Los Azumabito Nicolo y demás personas Relacionadas con ellos Pues pueden estar en peligro Y que Armin no puede más Con la situación Y que Eren No es una prioridad Claro Al darse cuenta De que ha explotado Y se ha ido demasiado Al ver la cara triste De Mikasa Pues se disculpa con ella Y tras esta disculpa Bajando un poco más el tono Señala de que Si Erwin estuviera vivo Pues esto no habría sucedido Y que ahora sabe Que él Es el que tendría Que haber sido revivido Y no él Marchándose Armin Con estas tristes palabras Mikasa también Antes de cortarnos la escena Se queda perpleja Al ver que la bufanda No está en el sitio Que la había dejado Y claro Esto nos queda Ha desaparecido Y a ver Ya sabemos Quien se la ha llevado No hace falta Ni siquiera decirlo Luis Aquí tendríamos ahora La escena de partida En la que Armin Está preparando Pues los dos caballos Para irse Junto a Gaby De hecho Nicolo dice Que se va a quedar Para proteger a la familia De Sasa Los cuales se están Despidiendo de Gaby Que tenemos a la madre De Sasa Pues que da un abrazo A la niña El padre Que está diciendo De que Seguramente Les da tiempo A llegar Porque Connie No va a sacrificar A Falco Para salvar a su madre Porque sabe Que es un buen chico Y que no llegaría A hacer eso Y aparte Que también tenemos Pues una escena Bastante bonita Y tierna Que me gustó bastante Que es que Cuando Kaya y Gaby Están a punto De despedirse Pues Gaby Le dice su verdadero nombre Que no es mía Y esta pues lo ve como Que es un nombre raro Que mía Le queda mejor Siendo que al final Las dos Se abrazan Viendo como Gaby Se lanza a esto Y después de esta escena Pues los dos Se marchan Y aquí tengo que decir Que me encanta También el hecho De que hayan quitado Una escena del manga Justamente En la que Gaby Se muestra con dificultades Para montar un caballo Porque yo ya había dicho Esto es una cosa incoherente Lo de si sabe montar A caballo O no Pero me alegra Que la forma en la que Han puesto las escenas Pues quite esa Incoherencia Que nos presentó el mapa O sea El manga Así que ole para mapa Por seguir arreglando Estas cosas Pero bueno Ya nos estamos acercando Chicos Al final del capítulo Y es que ahora vamos a tener Al personaje más adorado No es mentira El personaje más odiado Que en este caso es Floch Y es que Una cosa que no entiendo ¿Por qué este personaje Le tiene un asco tan impresionante? Es decir Entiendo que a Gaby Se la pueda odiar Por lo de Shasha Pero Floch Es decir ¿Se puede odiar Tanto a Floch Realmente? No sé De hecho me gustaría Que me pusierais en comentarios Si odiáis a Floch Y por qué Es decir Quiero saber De dónde viene el odio Que tiene el personaje Porque a Gaby Aún se lo puedo entender Pero a este no Tenemos que Jan se altera Por las acciones de Floch Y aquí es cuando vienen Las revelaciones Ya que Floch Se nos pone Que es el segundo Al mando de los yegueristas Porque Eren Le contó sus verdaderos planes Hace 10 meses O sea Pensad que fue Hace bastante tiempo Así que toda esta traición Contra Sig Y contra Yelena Ya era algo Que ya estaba decidido Desde antes Y con el disparo Que le había hecho Aquel hombre Lo que busca inducir Es el miedo Al resto Para que no hablen O actúen De una forma inadecuada A la situación Teniendo aquí que Floch Pues considero Que es un poco cabrón Porque hace una mofa Bastante fuerte Y cruel Está diciéndoles directamente Oye Que os podéis unir Directamente a nosotros Y os recibiremos Con los brazos abiertos Porque vuestras familias Vuestros hogares Y todo lo que habéis conocido Va a ser aplastado Con el retumbar Claro Yo creo que esto Igual era un poco innecesario O sea Entiendo que lo dijera Para que las personas Se sintieran más presionadas Y saber que al no poder hacer nada Pues tomasen la decisión De unirse a él En ese punto Si que se lo puedo entender Pero igualmente Sigue siendo bastante cruel El hombre al final Que le volaron Una parte de la mano Se vuelve a mostrar agresivo Y al final Floch lo asesina Volándole la cabeza Quedando Jan completamente destrozado A nivel mental Por todo lo que ha escuchado Y visto En este momento Yelena y todos los demás Son arrestados Así que No van a asesinar a nadie más Por el momento Y Mikasa llega Porque recordad Que vino para ayudar a Jan Por el consejo Que le había dado Armin Pero que pasa Que este tampoco está En condiciones de hacer Una por la situación Si es que a los personajes Los has dejado rotos mentales De hecho Floch se acerca Y le dice Que mientras que Eren está haciendo las cosas Fuera de la isla Él las va a hacer En el interior Manifestando con una sonrisa Que la libertad Por fin es suya Y que ya no es necesario Que peleen Que ya por fin Pueden vivir como quieran Y que Jan Podrá tener esa vida soñada Que siempre había querido Esa vida aburrida De la policía militar Y es que aquí digo una cosa Es que Floch se nota Que es como la contraparte De Yelena Porque es mega fan de Eren Lo mismo que Yelena Es mega fan de Sieg Aquí Floch es mega fan de Eren Es que es hasta más Jigerista que él incluso Seguro que Floch Tiene una paloma en su casa Que se llama Eren Pero bueno Dejando las fumadas De filosofías incoherentes Volvemos al capítulo Con la seriedad Mikasa le pregunta Por Hanji Levi A Floch Y este dice Que seguramente Sieg los mató Pero pensad Que esto es una cosa Que no se confirma Porque simplemente Se da por la situación De claro Como Sieg llegó Y no se volvió A ver estos dos Se nos da a entender De que murieron Aquí viene un poco Mi sorpresa Porque resulta Que no hay ending En este episodio Y esto es una sorpresa Porque es el primero Que no tiene esto Entonces Empiezan a ponernos Las letras Y tenemos a Connie Que ahora pues está En su arco de Wintelsoldier Que se ha llevado A Falco a Ragako Y el niño Aunque desconoce En realidad Las intenciones Que tiene este soldado Se da cuenta De que sí que hay algo raro Porque están yendo Todo el rato En dirección hacia el norte Mientras que los colosales Van hacia el sur Pero Connie Aprovecha diciendo Que es que el sur Es bastante peligroso Y que tienen que alejarse De él lo máximo posible Por desgracia Para Falco Este no recuerda nada Antes de convertirse En Titán Pero bueno Tienes en sí La intuición De que conoce a Armin O sea perdón A Connie Y realmente sí Porque en el dirigible Pensad que se llegaron A ver las caras Bueno Realmente no es que se llegaran A ver las caras Sino que Connie sí llegó A ver a Falco Yo creo que Falco No se fijó justamente En las caras De todos los presentes Porque había unos cuantos De hecho Es un poco difícil Para Falco Fijarse las caras Después de todos los golpes Que recibió Aunque Gabi recibió Como unos 100 o 1000 veces Más que él Pero bueno Sabiendo que Connie No es tonto Hace como si no supiera Quién es Para no levantar sospechas Y de esa forma Pues logra que Falco No consiga escapar Ya la última escena Del episodio Y es que este vídeo Va a ser más largo Solamente por el tema De haber quitado Lendi Y haber puesto más cosas Y es que tenemos A Pic y Magath Los cuales están viendo Como los dirigibles Se marchan Para avisar del retumbar Y aunque Pic Está preguntando Que qué deberían hacer Magath habla De que aunque No pueden hacer nada O no sepan todavía Que había que hacer Tienen que seguir luchando Hasta el final Siendo que aquí Que aparece Hange Un poquito lejos Pues llama su atención Y de hecho Pues Pic se lanza A intentar devorarla Pero claro Hange pues logra Digamos pedir un poco De tregua para hablar Y lo evita Pero Nashima Magath Le apunta con la pistola Y es que Hange Lo único que quiere Es hablar Además de revelar Que atrás de ella Pues hay un hombre Que todavía No No se da por vencido Y es que nos encontramos Con Levi Que está descansando Gracias a que Hange Le ha tratado Sus heridas mortales Habiendo sobrevivido Hasta ahora Porque todavía Tiene una misión Que cumplir Matar A Sieg Jaeger Pero voy a decir una cosa Pero este no estaba muerto ya Ya Pero este Pero piensa que a Levi Da igual Si hace falta Lo revive Y lo vuelva a matar Aquí creo que va a ser Un poco más largo De explicar Porque la verdad Es que puntos importantes El episodio Tiene bastantes Y también decir De que muchas cosas Están con un contexto Un poco más abierto Entonces claro Pues algunas cosas Es importante Matizarlas Para que se entienda mejor Vamos a ir con la primera Que sería Lo que tenemos Nada más empezar el episodio Que es el tema De la gente que se herida Por lo que ha pasado Con las murallas Vale Pensad que en Jaeger Cuando activó el retumbar Estas empezaron a destrozarse Pero Las murallas están Literalmente Al lado de edificaciones Es decir Toda la zona más cercana A las murallas Porque de hecho Cuando veis en los juegos Se nota que No hay tanto espacio A lo mejor hay como una calle ¿Sabes? De diferencia Pero claro Los escombros al caer Se van moviendo Entonces Pensad que Si ya cuando El colosal en Singasina Pegó una patada Pudieron llegar bastante lejos Imagínate aquí Cuando se fueron rompiendo Cómo llegaron A los que estaban de cerca Entonces claro Las casas adyacentes Que estaban más cerca De las murallas Cuando se destruyeron Empezaron a destrozarse Que si que el endurecimiento Se fue destrozando Pero claro Los escombros ya estaban allí Y las personas aplastadas También Que por eso Pues está la gente desesperada Intentando sacar A todos los heridos posibles Pero que a fin de cuentas Bajas han habido La segunda sería En relación a Annie Y es que Ella Pensad que en el momento Que se cristaliza Tiene Bueno Tenía mejor dicho 16 años Lo que significa Que actualmente Con el saldo temporal Tiene 20 años Pero como haya estado En el cristal encerrada Su cuerpo no ha envejecido Físicamente Lo que significa Que Annie Tiene 20 años Pero Su cuerpo Tiene 16 Físicamente Y aquí Hay un curioso Debate Porque sería el punto De Vale Los poderes titán Te matan A los 13 años Pero claro Se supone Que la regla Funciona Si o si O Cuando el cuerpo Está cristalizado En plan Que está como En un estado De hibernación O criostasis No funciona De todas formas Como no es algo Que podamos en sí Comprobar O se vea Porque no hay Ningún otro personaje En la serie Que se conozca Que haya estado En este punto Pues es difícil Esto Pero es interesante Porque realmente Un portador Si pudiese Cristalizarse Y simplemente estar así Pero claro Tampoco es que haga mucha vida Estar metido en un cristal ¿Sabes? Pero bueno Sería interesante Al menos una forma De alargar tu maldición Para ver si se podría romper Pero bueno Si esto es algo Que no se ha podido evitar Supongo que es porque Ya Los fundadores Sabían que no se podía evitar La maldición De ninguna forma Al menos Que ellos supieran En ese entonces O que la idea de cristalizarse Fuese más reciente Y en esa época No se tuviese en cuenta Luego también Es que a pesar de Y en el estado que estaba Estaba como en una Oscuridad perpetua Porque pensar que se cristalizó Con los ojos cerrados Obviamente Y no podía abrir nada Pero si podía escuchar Más o menos a través del cristal Así que se sabe Que eso no aísla del todo El sonido Porque podía escuchar Armin y a Hitz De una forma bastante nítida Porque ella misma decía Que se estaba quejando De estos con los hombres Entonces Si ya sabía más o menos Lo que le estaban diciendo Significa que Annie ha estado escuchando De cuando Armin estaba ahí Pero bueno Eso creo que era Una cosa de Shinji Con un pegote blanco en la mano Pero bueno Por si acaso Así que ya sabemos Que los dos Por las palabras de ella Eran los que más La visitaban con frecuencia Hitz Pues simplemente Para contarle toda la mierda Y Armin para Para mancharse la mano Tercer punto Sería algo Que en el anime Más sorprendido Y es que A ver aquí Yo es que esto no sé Esto pensar es una cosa Que es un contexto Que yo pongo ¿Vale? Es un contexto Que yo pongo Porque están las imágenes ahí Y yo no soy nadie Para digamos Poner esto de forma oficial Pero a ver Vamos a ver Me estás poniendo Que Annie ¿Vale? Es abandonada En la puerta De una mansión Que parece la casa De Bruce Wayne El de Batman Y el padre ¿Vale? La coge La recoge de allí Y se la lleva Y nos explican Que a la madre O sea La madre la abandonó A ella Porque tuvo Una aventura Con un herdiano Entonces Claro Vamos a interpretar La escena A ver Se sabemos Que en Marley Hay una diferencia Muy grande Entre los ricos Y pobres Bueno mayormente En el mundo de Shingeki La diferencia Entre los ricos Y pobres Es muy grande Casi como la de la realidad La diferencia Es que no hay titanes Andando en pelotas Por la calle ¿Qué es lo que pasa? Que se me hace muy raro Que ese casoplón De la hostia Sea de una familia normal Eso de entrada Entonces Aquí lo que yo puedo pensar Es que Los padres de Annie ¿Vale? Los padres de Annie A lo mejor Fuesen de alguna familia Noble O distinguida Y que ella Pues yo que sé Pues porque Le dio el puterío Le dio un bajón De De hormonas O lo que sea Bueno por decirlo así Que se puso un poquito Feliz Pues tuvo Pues un desliz O una aventura Pues con un herdiano Porque debía tener una tranca Que en el caballo de Erwin ¿Y qué es lo que pasa? Que de ese fruto De amor incondicional En plan Lo que hizo Rod Reis Con la sirvienta Pues terminó naciendo Annie ¿Qué es lo que pasa? Que el tema de la aventura Y todo lo demás No es en sí el problema Sino que Existe una ley En que está prohibido Que los herdianos Puedan digamos Tener relaciones O mejor dicho Que las personas Tengan relaciones Con los herdianos Es decir Que se haga un mestizaje Porque eso está penado Con la pena de muerte Es decir Eso es ejecución directa De hecho es lo que le pasó Justamente a Rainer Que su padre Pues no es un herdiano Y Tuvo relaciones Con Karina Creo que era La madre Y claro Salió Rainer Como consecuencia Y entonces ¿Qué pasa? Que una borrachera de Nokia Pues mira Casi lleva a que el padre Lo maten Eso sería el punto Entonces Eso podría explicar un poco El contexto de Annie Pero Es que aquí vendríamos el punto A ver Isayama Es que tú te vas a Disney Y hunde en la empresa Deja ya de meterme personajes Y meter datos de personajes Como que son de familias Distinguidas y nobles En plan Que ya lo has intentado Y no funciona Ya lo has intentado Y no funciona Es decir ¿De qué me sirve Que me digas Que historia Es una princesa Y se convierte en reina Si me la dejas preñada Y depresiva ¿De qué me sirve Que a mi casa Me la pongas Que es princesa Si no aporto Una puta mierda ¿Y de qué me sirve Ahora que me digas Que Annie Es hija de una noble Que no va a volver A ver en la puta serie Es que no entiendo esto Bueno Y si contamos a Lara Como princesa Porque en teoría Es la hermana de Tybur Y Tybur es el rey de Marley Por ponerlo así ¿Para qué? Si la tía tiene nombre Por el anime Y al final terminó Devorada por Eren Otra quiere que se la coma La otra La otra se lo comió A él directamente Y la otra Pues un poco más Y le pilla del cuello No sé No sé Y se llama Déjate de cosas dinde Y esto no es lo tuyo Tú tienes que hacer Cosas más gore Más serias Pero bueno Pensad en una cosa ¿Vale? Que esto es un contexto Es un contexto Simplemente son imágenes Y tal Porque a fin de cuentas Sabemos como en la sociedad De Marley Y el padre pues Cogió Y se llevó a la niña Que esto sería El siguiente punto No adoptó a la niña En plan porque Estén en ternecero De Ay pobrecita Han abandonado un bebé En la puerta de una mansión Me la voy a llevar Para criarla No El padre lo que quería Directamente Era coger a la niña Llevársela a su casa Que bueno Ya sé Más o menos La zona donde vivía Y quería entrenar Es decir Le puso nombre La crió Y le dio de hostias Porque lo que quería Es que la niña Cuando tuviese una edad Estuviese bien entrenada La presentara Al programa de guerreros Y que pasa Que la gracia es que A ti Marley Por tener un Bueno Por poner niños herdianos Da igual si tú eres un herdiano O no Pero si tú tienes un hijo herdiano Y tú lo presentas Al programa guerreros Marley te da a cambio A ti pues un estatus Te da pues una vida Más placentera Más cómoda A costa de que tú Cojas a tu hijo Y lo tengas sacrificado Que en los próximos Trece años de su vida Va a morir A no ser que Muera antes Así que bueno Aquí tenemos a otro candidato A padre del año Porque Shingeki No sé qué O sea Mira que Pokémon No te pone padres Pero aquí una cosa Que no entiendo ¿Por qué en Shingeki Casi todos los padres Son unos putos desgracioses? Que creo que hay pocos padres Que son buenos en Shingeki Pero no sé Me los podéis poner en comentarios ¿Cuál creéis que es el peor padre Del año de Shingeki? Vale Siguiente detalle Es el tema De que cuando aparecen Los serguenos en Liberio Si os fijáis Cuando dicen que todos han visto Hostia que nos ha hablado Dios ¿Vale? De repente Yo no sé Yo estaba borracho Bueno les ha hablado Dios Pues hay una escena En la que me llama la atención Porque el padre de Pic Que esto pasa dos segundos solamente Pero tose Y esto Si lo miras episodios anteriores En la Final Season Parte 1 Casi en el final Pues resulta de que Pic Le dice que Ella se hizo guerrera Para ayudar a su padre Porque está enfermo Y que Pues teme que no lo pueda Volver a ver por su enfermedad Así que realmente Ella no mintió Claro Uno puede pensar que Hostia que esto es una trola Para intentar convencerle Pero no En realidad el padre de Pic Si que estaba enfermo Así que Ella no le mintió En ese punto Luego también tenemos aquí El tema de Floch Uno de los personajes Más amados Bueno mejor dicho Odiados No sé a quién Odia más la gente Si a Floch o a Gaby Y es curioso porque No sé por qué Se les odia realmente O sea a Gaby sí Por lo de Sasha Pero a Floch Porque se le odia Si es uno de los personajes Con mejor desarrollo Que tiene en la serie Y bueno Vale Si tiene bastante ferocidad Porque directamente Le pega un tiro a uno Pero Luego también está El punto de cierta compasión Porque permite a la gente Que vivan Como esclavos Siempre y cuando Apoyen al Imperio Erdiano Y el último detalle Que yo creo que es el más importante El que más estabais deseando Que ha sido el cliffhanger Por excelencia del episodio Es cuando los dirigibles Están huyendo Porque tienen que avisar Al mundo del retumbar Pero claro ¿Qué es lo que pasa? Que llega Hanji Que casi se la come Se la come pick Yo creo que es la primera vez Que Hanji se acojona Frente a un titán Yo creo que es la primera vez Que se ha cagado de verdad Cuando un titán se le acerca Porque normalmente Pensad que ella En las temporadas anteriores Iba de frente hacia ellos Le daba igual Y bueno El cliffhanger por excelencia Es que Levi Está vivo Y que lo tenemos De vuelta Lo primero que quiero decir Es que parece que Maba me esté escuchando O que me esté viendo Los análisis Porque es el segundo episodio En el que no tenemos pájaros Y que Hombre A ver Yo entiendo Que se pueda poner Un poco de simbolismo Pero es que Aquí no es solo simbolismo Que también hay más cosas No es necesario Que me pongas en plan Cada dos putos minutos Un pájaro Que ya sé Que la serie va sobre la libertad Si es que los opening Están llenos de pájaros Ya por todas partes Joder Si me pusiste En una escena Un montón de jaulas Y un montón de aves Es que no se da abasto Eso por un lado Mira me encanta El hecho de que No te fuercen El simbolismo Digo Episodios sin pájaros No sé Es como que Después del retumbar La cosa ha cambiado Y por lo menos Se está yendo A mejor Luego otra cosa Que me llamó la atención El tema de Que todo este episodio Ha sido pues Para desarrollar Bastante las ideas Y los conceptos Sé que todavía Queda medio capítulo De manga De una cosa Que no nos han mostrado Gente No voy a spoiler Sobre ello Pero pensad Que hay medio capítulo De manga Que todavía No se ha mostrado Y que Como está avanzando la cosa No sé cuándo Lo van a introducir realmente Yo pienso que en teoría Lo tienen que introducir Antes de que termine la temporada Al menos eso es lo que yo pienso Porque realmente Eso que se han comido No es una cosa Que sea Por decirlo así Súper relevante Pero si es importante Para entender cosas Luego También Muchas cosas Que han pasado En este episodio Que están relacionadas Principalmente A Annie Y como había comentado Pues el tema De los diseños Y todo El contexto Pues hostia Es una cosa que me gusta De hecho hay cosas Que en el manga No estaban Porque de hecho En el manga El tema De como lo ponían Todo Pues era como Muy a la imaginación En plan Apenas te mostraban Nada En cambio aquí Pues un montón De desarrollo Contexto Es decir Está bastante bien hecho O sea me gusta Si que he visto Que gente se ha quejado Yo de primera Se me hizo el capítulo Como raro Porque es como Hostia Ya Si Igual que la anterior En plan Parece que se avance Muy poco En la trama Pero bueno Teniendo en cuenta El ritmo Que están yendo Tampoco creo que sea Una cosa mala Porque más o menos Les va a dar tiempo Adaptar Hasta donde tienen que llegar Y luego ya vendrá La parte 3 Y en cuestión De todo lo que yo he visto Hasta ahora Pues lo considero Un episodio Bastante perfecto Porque no tiene Incoherencias O sea mira que Ya habíamos tenido Unos episodios En los que habían pasado Algunas cosas raras Y mapa es como que Se da cuenta Que se da cuenta De las cosas raras Que habían en el manga Y está haciendo el esfuerzo Por corregirlas Y yo digo Hostia pues Ole mapa Porque se está luciendo No solamente Por el cuestión De los diseños Porque yo lo digo El tema de paisajes Son espectaculares Los colosales Me encanta el tema De como lo esconde Con el tema del vapor El tema del polvo Y las nubes de arena Con los escombros Todo Para ponerlos Pero sin ponértelos Es como lo tienes ahí Pero no los estás viendo Tan nítido Entonces pues Ayuda pues A disimular Mucho mejor este aspecto Eso ya por un lado Cuestión de estética Narrativa Considero que está todo perfecto La banda sonora Me ha gustado bastante De hecho Creo que Pocas veces Ha habido cosas de Uy pues esto A lo mejor pega Pero claro Esto a fin de cuentas Es un poco a gustos Te puede gustar más Una banda sonora original De las temporadas De Witt Studio O alguna de estas Pero bueno De momento la del retumbar No me quejo Considero que ha sido De las mejores Que se han podido poner Al menos para la escena En concreto Y bueno La verdad es que No hay mucho que comentar aquí Porque ha sido un capítulo De transición Ha servido pues para Empezar a montar Las subtramas Y sobre todo La llegada de Levi Senpai Que ahora Faltará ver ya por fin A este personaje Que es lo que va a hacer El gran adelante Y bueno Y muy importante Que por fin ya tenemos El arco de Wintelsoldier Así que gente Despedimos Y nos vemos la semana que viene Muy buenas Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima